No puedo vivir haciendo favores Se necesita comer y pa' comer hay que currar Y no se puede regalar el tiempo, es así Hay prioridades, ser generoso despierta el ingenio de los rapaces Ahora siendo padre, me importa un culo el Hall of Fame Me escribo por sacarme la presión del pecho Ahora I'm sane, como cualquier son of neighbor, necesito el cheddar Eso no me convierte en tiburón de ninguna pecera La ambición se fue y solo me queda fuel para mis fellas Mi mentalidad no es well state, soy un currela Mi compañera me necesita, como yo a ella Por eso tengo los pies en la tierra, no aparento ser un player Es por necesidad, no busco beef con nobody De hacerlo te estaría dando importancia, pero no a mí Mis domingos son easy, chill and smooth Me importa una mierda ser trendy, tengo que pagar la luz La gloria es efímera, tu fe no te va a salvar Cuando te olviden y se fume lo que construyó tu altar Yo edifico mi legado a largo plazo El puñal de la traición se clava durante el abrazo El que grita cuidado es el que tira la bomba Más cómodo es la oscuridad, pues es la luz la que genera sombras El cuchillo brilla tanto más que el oro Pero cualquiera de los dos puede mandarte al hoyo Y claro que tengo principios como todos, pero el tiempo sin ser oro es muy valioso Y yo lo cobro, loco Solo intento que esto cambie Hacer favores a cambio de nada acaba matándote de hambre Esto no paga mi factura Esto no paga mi factura, pero fuck that Esto no paga mi factura En el borde del abismo sigo late back I don't give a shit Times or haters A estas alturas feel so underrated Las prioridades han pasado cero atrás Pero sigue bien, todo viento en popa I don't give a shit Times or haters A estas alturas feel so underrated Las prioridades han pasado cero atrás Pero sigue bien, todo viento en popa ¡Gracias! PASTOR